Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron, todos te andan buscando. Él les respondió, vayan a otra parte a predicar también, vayamos a otra parte a predicar también a las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Y fue por toda la Galilea, predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, cuando analizamos un poquito más lo que se nos cuenta en la preciosa lectura que escuchamos en primer lugar en esta misa, descubrimos que hay algo muy bonito que tiene que ver con ese llamado de Dios a Samuel y que eso tan bonito es que se nos está invitando, entre otras cosas, a no perder nunca la esperanza. Mañana este libro también nos hablará de las otras virtudes teologales. Hoy nos habla de la esperanza. Y para tratar de entenderlo un poquito hagamos este ejercicio que siempre es bueno de ubicar un poco en el tiempo estos acontecimientos que nos cuenta la primera lectura. Mira, el éxodo, el éxodo del pueblo de Israel sucede más o menos hacia el año 1300 a.C. Y después de salir de Egipto, de acuerdo con el mandato del Señor, Moisés hace construir un arca y esa arca va a ser como la señal visible de la alianza de Dios con su pueblo. Esa arca de alianza acompaña entonces el camino del pueblo y el camino de Moisés en el desierto. Y después de ese recorrido entran en la tierra prometida y esto es lo que se nos cuenta, como decíamos ayer, de una manera como muy poética en el libro de Josué y con un poco más de realismo en el libro de los jueces. Cuando estamos aquí ya, ¿de qué tiempo estamos hablando? Cuando suceden los acontecimientos que nos relata la primera lectura de hoy. Es decir, ¿de qué tiempo estamos hablando cuando aparece Samuel en la historia de la salvación? Estamos hablando del año 1100 a.C. y aquí es cuando nos llama mucho la atención cómo esa arca de la alianza que significó tanto para Moisés y que era la luz, que era la columna que guiaba a los israelitas en este momento que nos cuenta la primera lectura está bajo el cuidado de un sacerdote que podríamos decir de no muy buena calidad. Ese hombre se llama Elí y hay varias señales de una especie de mediocridad y de la decadencia de ese tiempo. Fíjense, el lugar donde Elí ejercía su ministerio se llamaba Siló y allá fue ese lugar donde llegó esta mujer llamada Ana que escuchábamos ayer en la primera lectura llegó a rezar y la razón por la que Siló era un lugar justamente de peregrinación y la gente iba a rezar allí era precisamente porque ahí estaba el arca de la alianza que la custodiaba a este hombre. Pero recordemos que cuando Ana estaba haciendo esa oración como decía la lectura de ayer que estaba congojada por todas las humillaciones que había sufrido Elí, el sacerdote lanza como una especie de juicio falso contra ella y la maltrata y la trata como si fuera una mujer ebria incluso con vulgaridad le dice ¿cuándo vas a devolver todo el vino que has bebido? y los hijos de Elí eran como peores que Elí fíjense que cuando se ofrecía un sacrificio la parte que estaba reservada según la ley de Moisés la parte reservada para entregarle a Dios ellos se la quedaban y la gente les decía y entonces ellos maltrataban a la gente y se quejaban ante Elí las personas pero Elí que era tan duro con una mujer como Ana por otro lado era cobarde y se quedaba corto para corregir a sus hijos eso es típico es típico en las épocas de la iglesia en la que impera la mediocridad lo típico es es eso ser duro con los débiles y ser cobarde corto y blando con los fuertes eso pasaba en tiempos de Elí y en muchos otros tiempos bueno todo este contexto histórico nos ayuda entonces sobre todo a crecer en la esperanza porque eran tiempos muy malos fíjense toda la decadencia ver el arca en manos de un sacerdote tan mediocre y ya a punto de quedar esa misma arca en manos de otros todavía mucho peores que eran los hijos pero Dios Dios no está impasible Dios no contempla de una manera pasiva eso que está sucediendo sino que interviene y la intervención de Dios vendrá a través de este jovencito a través de Samuel que prácticamente era un niño cuando Dios le empezó a hablar entonces de todo esto nosotros aprendemos algo aprendemos que en el caminar del pueblo de Dios hoy la iglesia a veces o muchas veces se encuentra mediocridad muchas veces se encuentra indignidad por dar más ejemplos pensemos en cómo sería la situación allá a fines del siglo XII principios del siglo XIII cómo había tanta mediocridad en la vida de aquellos clérigos de aquella época en la época de Santa Catalina otro tanto en la época del siglo XVI época en la que surge en San Ignacio luego surge un San Pío V encontramos papas corruptos gente que vende los puestos eclesiásticos entonces es importante creo yo darse cuenta que el pueblo de Dios va pasando por esas etapas uno tiene que saber que eso también llega y muchas veces llega a la iglesia pero uno tiene que saber también que Dios está despierto uno tiene que saber que Dios no se va a quedar quieto que Dios no se queda impasible jamás sino que Dios quiere también decir una palabra y lo hace a través de sus profetas y una y otra vez está enviando profetas y una y otra vez está llamando y enviando a los distintos samueles a través del tiempo muchas veces parecen débiles parecen pequeños como Samuel pero la mano del Señor está con ellos y estos profetas de todos los tiempos tienen la misión durísima de denunciar esa mediocridad pero sobre todo de anunciar la esperanza y de anunciar siempre un nuevo camino de la mano de Dios porque así como Dios está atento nosotros los cristianos debemos estar atentos a esa llamada que Dios nos hace todos los días nuestra vida debe ser como la de Samuel háblame Señor que tu siervo escucha predisposición total a la voluntad de Dios porque Dios nos sigue llamando igual que al profeta nos sigue necesitando a nosotros en medio de este mundo en el que vivimos como el dueño de la viña necesita a sus obreros Samuel no sabe bien quien lo llama primero su desconcierto puede ser como el que a veces podemos sentir nosotros muchas veces porque este mundo vieron que está lleno de ruido y tal vez no seamos capaces de distinguir la voz de Dios en medio de nuestras preocupaciones o de las noticias que nos bombardean a todas horas de esa banalidad relativista en la que se ha sumergido la sociedad pero Dios sigue llamando y sigue llamándonos en la noche y nosotros debemos estar atentos a esa voz y dispuestos a seguir su voluntad nuestra misión es esa ser obreros fieles que trabajan en sus campos ayudar al dueño para que la cosecha sea bien abundante nuestro corazón debe ser como el de joven Samuel abierto y dispuesto para levantarnos y caminar por los senderos de la palabra de Dios así que el mensaje de hoy es que no nos desanimemos frente a las mediocridades que a veces experimentamos también en nosotros mismos sino que pidamos al Señor a la luz de esta palabra que nos dé un verdadero espíritu de profetas y que nosotros seamos parte de la solución y no simplemente parte del problema que así sea de la solución de la solución de la solución